Música Diferente Y nuevecitos De mi te alejo No sabe por qué Es tan grande mi tristeza Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya no es como ayer Tú te estás mirando hermosa No había temor Y hoy busco y no encuentro La forma de verte No tengo la fuerza Que olvida tu amor Te quiero en tu parte Pero no lo niego Por qué sin tus sueños No puedo vivir No tengo suerte en el amor Porque cuanto más segura estoy Algo se cruza y turba mis sueños Y quedo solo otra vez Que el mundo está grande ¿Por qué? Porque tiene que pasarte a mí Estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por favor, me está matando esta pena Siento que muero por verla Por favor, me está matando esta pena ¿Dónde estás amor? Pero hoy tu voz Quiero escuchar de tus labios Te quiero Te quiero Me entre junto a ti Y se camina Quise dar ejemplo al mundo Y un amor de verdad Y un amor de verdad Y hoy todo termina Porque te sigo Diga el Señor Como una mentira Acaba este amor Con la muerte Con la muerte Que has dicho Concierto Lo júrate Dios Siempre en ti Con este Hoy Loco con tu amor Y en otra vida Y en otra vida Vas a comenzar Con el tiempo Sé que me olvidarás Dirás Adiós Hasta estas promesas Te juraste no olvidar Te juraste no olvidar Yo seguiré mi camino sin ti Aunque de pronto me mate el dolor Solo me queda el bello recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muere por verla Siento que muere por verla Por favor Me está matando esa pena Siento que muere por verla Por favor Me está matando esa pena Oye Eduard, soy yo, Jey Manuel Y como dicen, para para Bueno por verdad, por verdad, bueno por verdad, por verdad, bueno por verdad, por verdad Quiero decir Y el aplauso que se sienta